Bueno, vamos a esperar a que lleguen los muchachos para hacer el juego de la botella pan y la comida. Usted para su botella y se come estas delicias que tenemos por aquí. Los muchachos, como ustedes han visto en Titor el juego que hay, usted tiene la botella, la paró y se comió su carne. Yo comí porque cayó para la carne. Cuando usted la pare, usted puede comer. Ahora, cuando usted, otro venga y la pare, usted la puede comer hasta que tenga el trono de nuevo. ¿Ya sabe la regla? Vamos a comer entonces. Entonces lo fuimos en 3, 2, 1, lo fuimos para la comida. Para la cola, para la cola, para la cola, para la cola rápido, para la cola rápido. Para la cola el otro. El abuelo tú, ¿no oyeron? Si se roba uno. Para la cola el chiquito. Este va a comer. Póngase aquí a comer, venga. Sienta que quiere comer. Haga lo que te quiere comer. Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Si usted le paran en esa página, quiere soltar la carne. Vamos, vamos, está aprendiendo. Lo va a comer todo el segundo tiempo. Vamos a comer todo el segundo tiempo. Comer pizza también, comer pizza también, comer pizza también, comer pizza. Amarillo. Pero el tiempo, a mí no me llame. Está doblado, no importa. Él la paró. Esa, para soltar la pizza. Meta para tu hija, quítate la pizza de ella. Párala, quítate la pizza rápida de la mano de goma. No, porque usted no va a comer nada. Ese se va a dejar todo a su casa. Ese es muy lindo, es muy harto. Entonces nadie está aquí parando el mortero. Nadie lo está parando. No, no. Más comido, pero páralo para que no pierda tiempo que el mío no se está comiendo la vaina. Páralo más tarde. Ya. Ya yo veo que esta gente no tengo que comer. Ya yo veo que no tengo que comer. Ya. Yo voy a parar de nuevo. Más. Ay, no. El chompira se va a comer toda la vaina en el chompira. Ay, casi, casi. Ya. Y él vuelve y come. Párala, párala. Ay, ya. Pare eso, patrón. Pare eso, patrón. Y tú como te puedes. Conséntese, caloflo. Conséntese, caloflo. No, hombre, caloflo. El marco es mío, el marco es mío. Que es nada más tiempo que el chompira se va a dejar de tomar como el chompira. Miren el chompira como está dejando la vaina y ya lo tranquilo. Y ellos no paran una vaina. El chompira va por todo pelado. Más de su casa. Ya tu pastelito, cuéntame. Fuera, suéltalo, suéltalo. No me muevo, es fútbol. No, no me muevo, es fútbol. Cuéntame. Bueno, yo no sirvo para ellos. Ahora se va a girar rápido, ahora se va a girar rápido. Me voy a hacer el chompira como es fútbol. Ah, porque, o sea, por ejemplo. Para una, como la bomba. Ya no está bien, ya. no tienen hambre esta gente no tienen hambre esta gente yo para abajo era hambre que tenia ese ese tenia hambre esta es una ruta que no voy para allá esta es una ruta que no voy para allá esta es una ruta que no voy para allá fuera, fuera vaya suelta no quieras yo voy a comer erlin sueltan,les cuoptan por favor que Bourg vamos a hacer para que los ublos si vamos a comer algo ¡Suscríbete! ¡Está lento muchachos! ¡Está lento muchachos! ¡No quieren comer esto! ¿Quién te ha logrado conmigo? ¡Me hizo! ¡Me hizo! ¡Me hizo! ¡Me hizo! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No! ¡Listo! ¡Para allá pierde! ¡Para allá pierde! ¡Para allá pierde! ¡Esto está a tiempo! ¡No! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Esto también! ¡Güey! ¡Rapita! ¡Güey! 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 ¡No! ¡Veola! ¡Ya! ¡Papá! No lo veo, no lo veo ¡Venga! 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 ¡Venga, voy! ¡Venga, vengan! Ahí es fresco, porque lo tengo que hacer. A ver, busca el vaso. Margarita, tienes que traer el vaso. Porque no la vamos a apoyar el vaso. Vamos a eso, esta es la posición de la mesa. Vamos a la mesa. A ver la mesa, Mati, ya va en la esquina. Apoyadores, Margarita, estás adentro. Vamos a eso, vamos a eso. Vamos a eso, comértelo por los locos también. Me lo pones también. Me lo pones también los locos. Me lo pones también los locos. Me lo pones también los locos. Me lo pones también. Me lo pones muy bien. Así me lo digo el duelo. Jóme palo de eso, me lo pones con eso, me lo pones alzado para acá. Tienes miedo, hay mucha carne. Me lo pones aquí. ¿Vamos a la barriga ahí? Tú a ella, disfruta la carne. Absoluta la barriga. Tienes de ahí, bueno. El pene de la barriga. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cámara, no, 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 no. ¿Estás trabajando bien? No, 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 no. Vamos a eso, perdón. Seguimos trabajando. La pertencia de comida, 2023. Los muchachos ahora tienen hambre. Los pusimos a pares, tú sabes, pero que a mis padres os parezcan. Las pinas tienen una para. Unas para, un son estos, dime, malo. Estos vienen sientes hambre. Estos vienen hambre. Tienen hambre. ¿Eres que va a hacer que un baile? Los gritos, miento, si estuvas, tuve. Estas teniendo calias, pero yo te comido. ¡Bien, abadá! No, 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 no. Ya está. La para. 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 Y yo también. Carlos, ¿dónde, Carlos? Carlos, adiós. Ah, pues ese día está con su bata. Carlos, múdete de la cámara. Sí, acá cuando bloque la cámara. Si yo no me voy a poner, te lo voy a poner No, 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 no Toma frito también, toma frito también Repárate, te está faltando ya No puedes poner, no te lo voy a poner No te lo voy a poner, no te lo voy a poner Claro, no te lo voy a poner Ahora vamos a tener que terminar de matica No te lo voy a poner La mesa, arregla en la mesa No le vas a botar la vaina, ahí te No le vas a botar la vaina No le vas a botar la vaina Si no, pues que se te metan Sacamos a Mati y te vamos adelante No te lo voy a poner Te lo voy a poner El Mati, pues No te lo voy a poner No te lo voy a poner No se me peguen, no se me pegue Para donde? Si, con esto Mira Pito, mira carne Donde fue chico Mira la carne se llevó toda la carne Mira donde se dejó toda la carne Va a dejar toda la carne Ustedes me entienden a que estoy a fregar No hablo más de aquí No me van a manejar Y arrepíla Un dos maldita Puedes de vuelta Cuenta la prendida Puedes de vuelta Es lo que me dijo que no puedo tirar Es lo que me dijo que no puedo tirar Es lo que me paga un tiro Wey, 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 no meta la mano Tenemos un poco, tenemos un poco chau chau mira where the cómo están los prendidos de aquí chau chau esto está poniendo tiempo chau no tengo tiempo me tengo que meter a la mesa han cambiado la mesa chau me tienen que meter a la mesa mi padre me fue no puedo me quedo porque no porque me tomo sudo no porque me quedo me quedo porque no me quedo me quedo no sí ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¿Tengo hambre? ¿Tengo hambre? ¡Tengo hambre! ¡No te abandres! ¡Pleza hoy! ¡Tengo hambre la boca! ¡Tengo a hablar! ¡No te aconsejé! ¡No te aconsejé! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya se cayó! ¡A mi no! ¡Vete el balance! ¡Vete el balance! Tiene la cara así, como que no se presiona, no es igual, es lo que no pongo a veces, ¡comen! 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 ¡Los empujes! ¡No tienen carrot! ¡Dale! ¡Que estemos hambre mi gente! ¡Por mi no le gusta mi barriga mi gente! ¡Están viendo! Yo no quiero atirar el espresso, ¡ven! No quiero atirar el espresso ¡oí! yo lo pico, ¿está claro? ah, tú lo doy yo hay pinesales también hay que estar en el brazo, oye va a ver, ahora oye, oh ahora, está muy técnico, para ello usted no, no está bien, no está bien ahí, lo que usted piensa venga, agarra la buena bucho, está tomando la barra ahí que limpio que se va para allá, rey no, no bloquea la cámara, por favor el bravo ahí la brinda muchachos deja que ponga llénalo, llénalo para que me de llénalo hue 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 no te voy entiendo te metiste hoy yo voy, yo voy a decir hue 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 ¡Vamos! Vamos que no puede quedar nada ni los huesos. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. Esa es hora de Daniel. Un momento para Daniel. ¿Dariel? Cómo? Cómo! Aprovecha que te lo harás. Sí, ahora tú me vas a dejar. Mira, vamos a ver, porque tú vas aquí en el Pará. Aquí hay un saboncito. Tu marido me tiene miedo. No se me va a hacer refresco. Me da pena, me da pena. Me da pena, me da pena. Pero loco. Pero me está dando piso, eh. Y los tijeros. Mañana vamos a ver los camarones. El que está haciendo loco. 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 Uy, una buena 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 buena. Bueno, yo voy a ver los camarones. El que es la misma. El que te da una una una. Lo da una. Lo da una. Un poco la tuve de cerca, mira. Mira, 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 mira lo que quedo, mira. Mira, Iro, porque nada más lo que quedo. Mira, Iro, porque nada más lo que quedo. Mira, Iro, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Mi gente. Mi gente, mi gente, el bicola se quedó en esta vuelta. ¿Cómo se terminó con los regueros? Ellos. Se marchaban bolsos. A la próxima el bicola viene, porque el bicola se quedó. Mi gente, si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse. Al canal del Matanido. Deja tu comentario si quieres ver la segunda parte de este video, ahora con camarones, lambí, camiales, con tu esa vaina, vaina cara. Y punto.